¿Qué es el mercado de vendedores? Aquí ahorita lo mencionabas muy claramente, aquí pues estaba cerrada la economía, ¿no? Este es ahorita el mercado, es un mercado de compradores, la oferta es mayor que la demanda, todo el mundo está en productos, en servicio, hay capacidad ociosa, y aquí el comprador manda. Ahora, me doy mis vueltas, a mí me gusta mucho la marca Alfonso Domínguez, la española, y me doy mis vueltas a ver cuándo ponen una barata. Acaba de terminar la barata del 50%, se fue hasta el 60%. No estaba en promoción, no compro. ¿Quién compra a precio normal? Pues, en un mercado como ese, es muy raro, ¿no? Es un mercado de compradores. Ah, ¿no me das crédito? Ok. Ah, ¿quieres que tenga inventario? No lo tienes tú. Ah, no. Ah, ¿no?